Luis María Campos al 200, Ravignani al 2300. Fíjense abajo a la izquierda, una cámara de uno de los edificios del lugar muestra cómo empezó lo de Luis María Campos frente al hospital militar y las consecuencias al lado, a la derecha, de lo que fue este ataque imparable por momentos. Entre las 10 y media y las 11 de la noche, todo esto estaba sucediendo, lo que se está analizando en este momento, si se trata de una sola persona, al menos a gusto por ahora hay un solo detenido. Sí, hay un solo detenido y nos hablan de una sola persona, nosotros viendo videos nos parece que son más, la investigación está en pleno proceso, esto fue ayer a las 10 de la noche así que es muy pronto, pero lo que sí ya podemos determinar y podemos mostrarlo incluso hasta en un mapa es el radio de los ataques en cadena, el radio de los ataques en cadena, siete puntos distintos. Estamos trabajando en los lugares, estamos ya consiguiendo más imágenes. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo intervinieron los bomberos? ¿Cómo reaccionaron los vecinos? ¿Cuáles fueron los daños? Porque acá vamos a ver la dimensión real en el mapa, por eso lo decíamos, temprano, de cómo fue, de dónde fue primero el radio de acción y la velocidad con la que esto se propagó. ¿Cómo? Observa, mirá, en estos lugares atacó el quemacoches, es uno solo, alguien lo llevaba, lo traía, lo transportaba, era más actuando en forma coordinada. Migueletes al 500, allí quemó un contenedor. Fijate, perdón, arriba tenés el hipódromo y esas dos canchas que tenés ahí es el campo de polo, pero tienen que cancha uno y cancha dos, ahí está el campo de polo, y arriba el hipódromo. De ahí para arriba se da toda esta serie de ataques. ¿Dónde más, Augusto? Arce al 600, Dorrego y Sabio, Arevalo al 2300, Rabignani al 2300, Santa Fe al 5100 y Luis María Campos al 200. ¿Fue uno solo? Por ahora hay un solo detenido. Nosotros viendo imágenes, viendo fotos, la verdad que nos parece que fueran más personas, pero a veces se cambian la ropa, a veces buscan desorientar de distintos modos. Pero son muchos puntos, ¿no? Llama la atención, son muchos puntos y dentro de un mismo rango horario. En uno de los puntos más destructivos, que es el de Rabignani, que estamos viendo ahí, 2300, ahí está Matías Castelli trabajando también. Mati, todavía con el residual de lo que fue ayer, ¿con quién estás en este momento? Hola, Adrián, hola, Augusto. La verdad que es impactante la imagen. Vean ustedes, se siente aquí, les podemos transmitir todavía el olor a quemado. Se cree que aquí lo pusieron entre el auto, entre el frente del auto y el contenedor de basura. Como el contenedor de basura es metálico, no agarró para ese lado, sino por el frente de este auto que quedó con pérdida total, por supuesto, todo lo que es plástico, el frente del vehículo, etc., incendiado. Un detalle que nos marcaban aquí, observen ahí, el termo, el termo metálico, parece lo único dentro de todo el desastre que es este vehículo. Estamos con Walter, es el hermano del dueño de este vehículo. Creo que todos pensamos en la pesadilla que puede ser una cuestión así. Lamentablemente les tocó a ustedes, en particular a tu hermano. Sí, cosas de este país que uno se tiene que acostumbrar a levantarse y un auto quemado, un chico afanado, un tiro, esto es lo mismo. Ahí queman 25 autos una noche y nadie se entera, mira, los vecinos salen a apagar los incendios, bueno, más otra perlita para esta Argentina que estamos viviendo. Todavía es muy prematuro, te veíamos recién sacando fotos y demás, buscando videos, como estamos haciendo también los periodistas. ¿Crees que van a poder obtener algo de este episodio en concreto? La verdad no sé qué decirte, imagínate que estás de viaje y te llama, che, te prendieron fuego el auto, a mí no me interesa ni quién fue, ni por qué, ni nada. Aclaremos, tu hermano está de viaje, te mandó a vos al enterarse de esto. Exacto, se rompe el culo laburando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para que le pase esto. ¿A qué más te puedo decir? ¿Iniciaron ya el trámite en el seguro? ¿Sabes algo? Seguramente va a ser pérdida total, es evidente, ¿no? Si no salvas el termo, lo único que se salvo. Para uno o 20 loquitos que andan quemando coches y... Ahora estaban diciendo que son alrededor de 20. Nadie los ve, cámara no hay, no sé, todo lo mismo. No me quiero embalar, hablar, pero bueno, es como a todos, uno se levanta y un día te toca a vos, un día le toca a otro, hoy le tocó a él. ¿Algún vecino llegó a comentarte algo? Porque, bueno, se presume, se presume que él o uno de los autores de este ataque es una persona en situación de calle. No sé si lo veían por esta zona. No tengo idea, no, 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 ese tema no vivo por acá, no tengo idea, pero me parece que no cambia nada la situación. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo crees que se enteró tu hermano? Me levanté como todas las mañanas a trabajar, qué sé yo, y un amigo de él, que es abogado, me dice, che, podés hablar, qué pasó, y justo mi hermano me manda la foto de los diarios y todo que había salido, lindo regalito para la vuelta me pone. Y, bueno, ahí empezamos a hablar y que se olvide, se quede tranquilo, por suerte es material y si se lo paga seguro quedará en un triste recuerdo y nada más. Muy sabio lo que decís en material, pero bueno, no deja de ser un problemón para la cotidiana, todo el papelería, etcétera. No sé si usa para trabajar el vehículo tu hermano, presumo que no. Y, bueno, si le muestro esto, creo que matás al primero que se te cruza por la calle, porque la verdad que es indignante. Pero bueno, no bien le tocó a él, otro día le va a tocar a otro, y otro día a otro, y así sucesivamente. Chicos, no sé si ustedes tienen alguna consulta para Walter. No, simplemente... Que te pasen posiblemente el video enfrente. Sí, le pedí a ver si le tiene que llamar a la empresa, que te dan. Exactamente. Walter, buen día, te saco un minuto nada más. Sí, te escucho. Un minuto. ¿Vos llegaste a ver el momento del incendio o no? Llegaste después. No, 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 recién estoy acá con los muchachos, que vine para darle una mano a mi hermano con el tema de la foto, el seguro y todo eso. No tengo idea ni cómo fue, ni qué pasó, ni quién lo apagó. Nada más una mujer policía que me está muy atenta brindando toda la información y todo, que van a quedar cuidando el coche hasta que venga mi hermano. Claro, no estás en zona vos, no estabas en zona. O sea, ¿te enterabas casi un día después de todo lo que pasó? No, 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 me interesa, una hora. Claro, claro. ¿El auto de tu hermano estaba pegado, estaba estacionado junto al contenedor? No, hay un espacio bastante grande, un par de metros. Es más, ahí ahora hay uno, no sé si estaba o no estaba, antes hay una camioneta pegada directamente, que seguramente no haya estado en el momento porque si no se hubiese prendido también. Claro. Supongo, qué sé yo. Walter, te mandamos un abrazo, muchas gracias por tu testimonio. No, eso te está bien. Estamos dando vueltas por la zona. Arce al 600, es otro de los lugares sinestrados, ¿no? Allí está trabajando nuestro compañero. Miren el patrón de juego, ¿no? El contenedor y un auto. Más allá de la proximidad del auto, o sea, el primer auto damnificado es el que agarra el fuego. Y si pasaba mucho tiempo hacia adelante, se quemaban otros autos. Sí, si hayan sido uno o más, el patrón es el mismo. El patrón es el mismo. Un contenedor para que después se prendan fuego los autos. Claro, está ahí. El objetivo es el contenedor, pero bueno, la proximidad de los autos hace que después se convierta todo en un desastre. Alejo Santander sigue trabajando ahí en el lugar, testigo, obviamente, de lo que estamos también viendo en este momento, ¿no? Alejo, ¿están los dueños ahí? De este contenedor no quedó absolutamente nada. Y como ustedes decían, estamos siguiendo el recorrido del Quemacoches, porque estamos a solamente tres cuadras de Luis María Campos y Clay, donde estábamos hoy más temprano. Del contenedor, nada. Junto al contenedor, bueno, los que se salvaron. Este contenedor, hasta hace algunas horas, era igual que los que están al lado. No quedó absolutamente nada. Y claro, afectó este auto. Este auto que está mal estacionado sobre esta calle Arce al 600, y que, en comparación con los que vimos antes, hay que decir, terminó sacándola barata, terminó siendo afortunado. Y aún así, toda esta parte, toda la parte del baúl, lo que es el plástico trasero, quedó totalmente calcinado. Los vecinos no fueron testigos en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque de un lado tenemos un colegio y del otro lado tenemos oficinas. Hay algunos departamentos, pero de este en particular pasó bastante desapercibido. Los vecinos se encontraron recién con las llamas. No vieron al protagonista, a la persona que comenzó el fuego. Pero sí, seguimos viendo la misma dinámica, ¿no? El contenedor en llamas y el auto más cercano que termina prendiéndose fuego. Hay que decir, afortunadamente, este auto no terminó incendiéndose por completo. Sin embargo, es un auto que algunos vecinos nos decían hace tiempo que está en este lugar. Y lo podemos comprobar porque tiene varios papeles en el parabrisas, hojas. Se ve que hace ya al menos algunos meses que se encuentra detenido en este lugar. Claro, esta vez se salvó de terminar completamente destruido. La suerte que no tuvieron otros vehículos como los que veíamos más temprano, ¿no? Estos tres autos en Luis María Campos, una de las zonas más afectadas en este camino del Quemacoches. Vos sabés, Alejo, que nuestro dron nos da una imagen que es como una síntesis, ¿no? Un poco de lo que estamos observando. Mirá, el contenedor, un primer auto damnificado. Esta es la calle de Luis María Campos, casi intersección de Orrego. Un segundo auto, fíjate. Un tercer auto, porque esto arranca con el contenedor y después las llamas que van. Fíjate, al tercero le llegó la mitad. Igual está totalmente destruido, ¿eh? Totalmente destruido. Pero desde lo visible es el 50% de la carrocería está quemada. El resto no quedó nada. Esto es la síntesis de lo que pasó anoche en siete puntos distintos de Palermo. La verdad, pensar en una sola persona detenida parece como poco. Que alguien, solamente una persona, haya tenido la capacidad para hacer semejante desastre. Así que espero que las cámaras estén aportando otros datos. Hay una sospecha entre los vecinos. Recién lo decía Walter allí, viendo el auto de su hermano, que hay una sospecha de que hay más gente efectivamente involucrada. Así que vamos a estar atentos al trabajo de investigación que haga la policía. Fue un desastre lo que pasó anoche. Increíble. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en este Buen Martes en Minutos. Nada más.